¿Me extrañaron? Disculpen mi cabello, la neta, no tenía ganas de arreglarlo y como lo voy a hacer ahorita, entonces pues hay que ignorar que parezco niño. Hoy vamos a imitar a Dua Lipa. Creo que ya se dieron cuenta por el título y esto no tenía sentido, pero la vida no tiene sentido. Estamos otra vez en el cuarto de mi mamá. Es que aquí tiene muy buena luz, entonces eso está muy cool. Primero les voy a enseñar el maquillaje... Les voy a enseñar el maquillaje que voy a hacer y estaba viendo fotos ayer, está súper facilito. Les voy a poner una foto aquí para que puedan ver lo que voy a hacer. Usa nada más como sombra cafecita, se delinea, pero en los labios se pone como gloss, entonces ahí es donde vamos a detallar un poco porque yo no tengo gloss. Vamos a ver si mi mamá tiene ahí entre sus pinturitas algunas cositas y esperemos que nos quede bien este maquillaje. También les voy a enseñar el peinado que también está súper fácil. Espero que les guste este videito que les hice y antes de que hable más, vamos a empezar con el maquillaje. Ay, a ver... No les voy a explicar mucho porque como les dije está muy fácil, entonces nada más les voy a enseñar los productos que voy a usar para que no se alargue tanto esto y nos vayamos rapidito, ¿ok? Voy a usar la cremita que usamos en mi video pasado. Esperemos no pase ningún insiguiente. Ay, empezó esto madre. Esta la voy a usar porque... Oye, no m***as, esta madre... Tuba tiene la piel muy luminosa, entonces creo que me pasé, pero le vamos a seguir. Voy a usar mi base que siempre uso, que es Maybelline, porque quiero cubrir todas mis imperfecciones para poder ser ella. No, no m***as, esta madre. La neta no he comprado el corrector que ya me recomendaron. Tengo una excusa. Tengo miedo de que si voy a Dax a comprar ese corrector, voy a terminar no saliendo solo con ese corrector, sino con cinco cosas más que no necesito y no tengo el dinero para pagarlas, entonces por eso no he ido a Dax. El día de hoy vamos a usar ese corrector que también le agarré mi mamá, que ya hasta se le borró de qué marca es y qué onda. Pero ya lo he usado y está muy padre. Ya casi no tiene esto. No, no tiene esto. ¡Ay, me cansé de brazo! ¡Ay, me cansé de brazo! Sí se siente un poco ciclosón el asunto. Ok, se van a tener que aguantar y ver mi cara así por unos minutos más. Disculpenme, pero... ¡Ay, no me pides! Pero tengo que hacer mis cejas, entonces sí me aguantan, sí me aguantan. Creo que la parte de las cejas sí va a ser un problema porque esta morra tiene mucha más ceja que yo y ella no la tiene así en arquito, ella la tiene como así recta y luego cae. Entonces creo que en las cejas vamos a fallar un poco. Voy a usar otra vez la paletita que usamos en mi video pasado porque me gustó mucho. Vamos a usar el más oscuro. ¡Ay, me equivoqué! Ha ha. No sé por qué me estoy cansando tanto de los brazos hoy. Hice un esfuerzo, la neta, hice un esfuerzo. Vamos a quitarnos todo este polvo porque no se ve muy cool, tío. Y ya me quiero poner un poco de color porque me siento muy blanca. Voy a usar esta paleta que es de Anastasia. Esta paleta me gusta mucho porque no está tan marcado el bronceador que tiene. Y yo siempre combino todos. Creo que lo marqué mucho. Hay como una partecita. Sí ven que no se me pinta. What the fuck? ¿Por qué no te pintas? ¿Por qué no te pintas? Creo que casi no usa blush. Pero me voy a sentir muy rara si no usa blush. Ay, ya lo cregué. ¡Fuck! El highlight. Ese sí le mete hue... Voy a usar esta paletita de Anastasia también que está muy suave. Y los iluminadores que tiene están muy power. Voy a combinar estos dos de aquí. Ok, ahora van a seguir los ojitos. Tiene un café como súper ligero. Entonces vamos a usar la paletita de Anastasia. Que esta tiene colores súper bonitos. La verdad se la recomiendo muchísimo. Vean todos los colores que tiene. Y voy a usar creo que este y lo voy a combinar con este de aquí. Pero muy ligerito porque estos colores se pintan un chorro. Y ya no se maquillan mucho los ojos. Entonces vamos a usarlos. Bueno, aparte muy importante es delinearnos los ojitos. Para este delineado, como ya se me acabó el mío, voy a usar el de Bisú que ya les había contado en un video. ¿Me salió? ¡Ah! ¡Me salió! Creo que la caí. Ahora las pestañas. Este morro tiene las pestañas súper largas y también se pinta las debajo un chorro. Y ya casi terminamos. Ay, no les dije, pero estoy usando mi rimel de Bisú. ¡Gracias! 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 Si se manchan, agarra un cutie. Ahora el último paso sería la boca. En este voy a batallar un poco porque no tengo muchos glosses. Pero yo más sí. Creo que se le parece más este porque es como medio duraznito el que usa ella. Entonces vamos a ver si se le parece. Sí. Sí, sí voy a hacer este. ¡Uh! El maquillaje ya está terminado. Me voy a hacer mi cabello y ahorita que está lista, regreso. Según yo ya está el cabello, solo que ella tiene muy poquito cabello y yo parezco león. Estoy tratando de aplastar un poco mi cabello y arreglar todos estos pelitos bebés que tengo. ¡Oh! Son rebeldes. Y vi que ella también lo usa como partido a la mitad y atrás de sus orejas. Pero también lo usa mucho así de lado. O no, como que se pone uno atrás y uno enfrente también. Solo me planché de aquí y mis puntas las dejé así como de estos. Voy a intentar como tomarme algunas selfies. A ver si, a ver si sí me parezco un poquito. Lo que estaba viendo es que si me hiciera las cejas así. Ok, me va muy rara. Pero me parecería un poco más, ¿no? Ok, no me va muy rara. Como les dije, intenté tomarme unas selfies para ver si podía recrear alguna de sus fotos. Y creo que fallé muy feo. Porque les voy a enseñar ahorita la foto que quería recrear. Está muy difícil hacer su cara de preocupada. La neta no me salió, entonces me da mucha pena enseñárselas. Porque está muy chistosa la mía, entonces... Pero la voy a detener mucho. No hice este video de ella porque piense que me parezco a ella. Quisiera parecerme a ella. Siento que todos amamos a Dua Lipa. Yo amo a Dua Lipa y ustedes seguramente también. Entonces se me hizo padre este video. Si quieren que haga de otro artista, otra famosa, déjenmelo abajito en los comentarios. Y voy a intentar hacerlo. Espero que también les haya gustado a ustedes. Y se hayan divertido un poco. No olviden darle like en la parte de abajito. Y suscribirse a mi canal si quieren volver a ver esta carita. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.